Ay Canelo Benavides, pues Mauricio Sulaiman revela la situación de David Benavides y termina con todas las dudas, si imperdible amigos míos. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Vox TV. Bienvenidos a esta subsección al Estilo Mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos. Mauricio Sulaiman y la WBC apoyarán a David Benavides para una pelea contra el Canelo Álvarez o seguirán aplazando esta pelea y apoyarán al Canelo Álvarez. ¿Qué hará la WBC, amigos míos? Pues lo crean o no, estas son las preguntas más hechas ahorita mismo dentro del boxeo, luego de la presentación en el debut en la 175 de David Benavides. Y ojo, todavía peor luego de las declaraciones del monstruo mexicano, quien ya aseguró para los medios de comunicación que van a volver y quieren pelear contra el Canelo Álvarez en la 168. Y por esto y luego de todo lo declarado por parte del propio Mauricio Sulaiman, presidente y dueño de la WBC, organismo que tiene como retador mandatorio, como todos sabemos a Benavides, amigos míos, la gente sigue con la duda y la gente quiere saber también qué va a pasar. Si veremos Canelo Álvarez contra David Benavides en la 168 o de plano ya nos vamos a olvidar de esta pelea. Pues luego de toda esta polémica que les acabo de contar, acaba de salir Mauricio Sulaiman a romper el silencio y ojo, lo hace para los medios de comunicación. Y sí, Sulaiman habla del tema que todos quieren saber, Canelo Álvarez contra David Benavides en la 168 y ojo, nos dice y nos revela la última actualización acerca de esta posible pelea. Veremos Canelo Benavides o seguirán aplazando este mismo organismo, pues esta contienda que piden y exigen ya los fanáticos. Si tú quieres saber, pues mi amigo, aquí a un lado, como es una costumbre, yo te voy a poner las declaraciones exactas de Mauricio Sulaiman al respecto. Bueno, empezamos y vámonos con lo que declaró y dijo para los medios de comunicación exactamente, Mauricio Sulaiman, amigos míos. Esto fue lo que dijo, no vamos a hacer nada hasta que no sea algo oficial, nosotros no nos vamos por los comentarios de terceras personas o lo que salga en la prensa al respecto. Nos tienen que notificar ellos oficialmente la decisión y ya de ahí partimos, dijo Mauricio Sulaiman. Y continuó para finalizar su intervención y su contestación, amigos míos, sobre este polémico tema con esto. Al momento que ellos nos notifiquen oficialmente su decisión, el consejo va a dar a conocer cuál es el procedimiento para dar esta pelea y para que se haga. Yo entiendo que quieren la noticia, pero todavía no hay ninguna noticia. ¿Qué opinan, amigos míos, de estas polémicas? Es pocos declaraciones de Mauricio Sulaiman al respecto. Y es que no hay que ser unos genios, mis amigos, para darnos cuenta y saber que Mauricio Sulaiman sigue dándole la vuelta al tema. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, pues sí, los Benavides, porque José Benavides, señor David Benavides y hasta el hijo de David Benavides, en la conferencia pospelea contra Alexander Bosdick, pues sí, retaron al Canelo y dijeron que van a volver a las 168 libras. Pero sí, yo también entiendo lo que Mauricio Sulaiman quiere decir, que él no se puede guiar por las declaraciones de los Benavides a los medios de comunicación, que tienen que tomar su decisión de manera oficial. Como dándosela a conocer al organismo, a lo mejor con un oficio, yo no sé cuáles sean los procedimientos que tengan, pero tienen que notificar oficialmente a Mauricio Sulaiman y la WBC que van a volver a las 168 libras. Si no, a los medios de comunicación primero, amigos míos, pero la pregunta luego de las declaraciones de Mauricio Sulaiman y luego de las declaraciones primero de los Benavides diciendo que si van a volver a las 168 para buscar la pelea contra el Canelo Álvarez, ¿qué está pasando? Sigue la WBC dándole largas a esta pelea y así continuará para tratar de que no se dé Canelo Álvarez contra Benavides, porque una vez más Mauricio Sulaiman, mis amigos, dice que no hay nada de qué hablar todavía acerca de Canelo Benavides y que no hay noticias. En fin, yo les quise traer las declaraciones exactas de Sulaiman y ustedes déjenme sus pensamientos en los comentarios. En fin, nos vemos en la próxima.